Por el delito de extorsión en Mistrato fueron asegurados en sus viviendas cuatro presuntos integrantes de la organización delincuencial El Clan. Además, a la cárcel fue enviado Santiago Castañeda, presunto autor del homicidio de un adulto mayor con machete en Pereira. En Pereira, un conductor arrolló a varias motos de agentes de tránsito y se pasó dos semáforos en rojo. Al parecer, esto lo habría cometido debido a que el hombre tenía la tecnomecánica y el SOAT vencidos. Fuerte granizada en Guática afectó cosechas de mora y cebolla. Asimismo, presentan una alerta por posibles deslizamientos en 12 municipios del departamento. En Pereira avanza la atención a población víctima del conflicto armado. Durante este mes de julio, ya han atendido a 50 personas. Alcaldía de Pereira ofrece una ayuda económica para que la fundación Malabareando no le cierre las puertas a los sueños de los niños. El club deportivo Juventus del Quindío tiene nueve jóvenes jugadores en México. De ellos, cinco viajarán a Brasil paramilitar en la segunda división del fútbol suramericano.